Muy bien, este es el video 450 del curso de Java. En el video anterior logramos que este diálogo, este panel personalizado, es básicamente, recordemos, una clase que hereda de JPanel. Con este panel personalizado, pretendemos capturar la fecha de inicio, la fecha final. Necesitamos escribir la lógica de estos dos botones. Entonces, para este primer botón, asignaremos un Event Handler. Action, Action, Perform. Listo. Ahí está. Y le colocamos un To Do. Validar. Las fechas ingresadas. Ok, listo. Entonces, regresemos a la vista Diseño. Y al botón Cancelar, también le asignamos un Event Handler. Clic derecho. Action, Action, Perform. To Do. Cerrar. Esta ventana. Ok. Entonces, vamos hacia el código. Nos ubicamos aquí. El primer To Do. Voy a ocultar esta ventana. El primer To Do. Primero, la optimización. Aquí podemos utilizar una expresión Lambda y el código queda más corto. Lo mismo aquí. Ya está. Entonces, básicamente, cuando presionemos el botón, pidamos ayuda Copilot. Close. DisjPanel. Hay forma de cerrarlo, porque si indicamos aquí Dis.Close, no existe Destroy tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Tendríamos que pasarle... A ver. Nosotros sabemos... Voy a dibujar aquí un cuadrado. ¿Cierto? Un cuadrado, digamos, de color naranja. Este sería nuestro diálogo. Nuestro objeto J Dialog. Y dentro tenemos nuestro J Panel. En donde están los campos de texto para fechas. Y los dos botones. El de aceptar y el de cancelar. Entonces, este es el J Panel. El J Panel, observamos, está contenido, está inscrito dentro del Dialog. ¿Cierto? Es decir, J Panel es hijo de J Dialog. O podríamos decirlo en este sentido. J Dialog es padre de J Panel. Y con esta relación podríamos pasarle el padre al hijo. Y cuando el hijo llame la ventana de cerrar, se cierra todo. Es decir, desde el hijo indicamos el cierre de la ventana. Entonces, este recibiría un objeto J Dialog. Paren. Lo podemos llamar. Escribamos aquí Private. Así. J Dialog. Y aquí lo asignamos. De esta manera. Tenemos un problema. Y aquí debería ir el Dialog. Que se crea por fuera. Captura rango Fechas Panel. Sabe cuál es su padre. Teniendo el padre, ahí podríamos entonces, a ver, cuando se presione el botón Cancelar, decir Parent Dispose. ¿Cierto? Y ya está. Nosotros tenemos aquí una función. Si no está mal, es Close. No. Close. Debe ser Dispose. Remove Update. Voy a dejar Dispose. Probemos lo que ya hemos escrito. Entonces, presionamos en el botón de Ejecutar. Esperemos un segundo. Está un poco demorado esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí ya se está compilando. Yo tuve que parar la grabación porque estaba un poco lento. A ver, quería verificar que no hubieran errores. Ya casi. Vaya que ejecución tan demorada. Servicios, gestiones, buscar. Ahí está la ventana. Si presionamos Cancelar, ya está. No pasa nada. Bueno, si ocurre algo, se cierra la ventana. Con el hecho ya de pulsar la tecla Cancelar. Nos falta la acción sobre el botón Aceptar. Podríamos efectuar un commit hasta este punto que diga Cierre Event Handler para el cierre de la ventana J-Dialog entre paréntesis. Genial esa forma de relacionar los componentes con una jerarquía, digamos, padre e hijo. Entonces, regresamos aquí a Captura Rango Fechas. Obtengamos la primera fecha. Entonces, Date, Fecha Inicio, Fecha Final. Preguntemos si Fecha Inicio está después de Fecha Final. Decimos la fecha de inicio debe ser menor a la fecha final. Ok. Entonces, con ello ya obtendríamos las dos fechas. Si supera esta prueba. Si la fecha de inicio está después de la fecha final, dice la fecha de inicio debe ser menor a la fecha final. Esto, digamos, que es un mensaje y que es de advertencia. Warning Message. Creo que así está bien. Podemos quitar este Todo y pasar a ejecutar nuevamente la aplicación. Listo. Ahí está haciendo el Build. En la parte inferior derecha se puede visualizar una barra de progreso que indica las acciones que están ocurriendo al momento de realizar la ejecución. Aquí está la ventana. A ver, servicios, gestiones. Digámosle buscar rango de fechas. ¿Qué pasa si en la primera colocamos el 31 de enero de 2023? Y en la segunda, digamos, el hoy 27 de enero de 2023. Presionamos en OK y nos va a aparecer este mensaje. Ya, si la fecha final es mayor a la fecha de inicio, a ver, pasémonos a febrero de 2023, al primero de febrero. Aceptar. Bueno, ahí no ocurre nada en pantalla. Aquí deberíamos cerrar la ventana. Listo. Y ya podríamos tener acceso a estas dos fechas. Así es. OK. Entonces, quiero verificar algo. ¿Qué ocurre si ahora, digamos, volvemos a buscar por rango de fechas? Y aquí escribimos, por ejemplo, a ver, dejamos solamente seleccionada la fecha de inicio. Ahí ocurrió un error. Se muestra acá. Dice Get Objects. Si cualquiera de los dos es nul, en este caso, en la línea 85, se está trabajando con fecha inicio. A ver. Con fecha final nula. Aquí no hay dato. Cerremos esto. Vamos a corregirlo. OK. Entonces, escribimos aquí. Debe seleccionar una fecha de inicio y final. Genial, ¿cierto? Así queda resuelto ese problema. Efectuaré un commit que diga captura, validación y captura de fechas inicio y final. Control Enter, Control P. Listo. Entonces, podríamos dejar ya hasta este punto y continuar en el siguiente video. Hasta la próxima.